Oye, mi gente, ¿cuál es? Te escucho, y ya tú sabes, por el Twice Entertainment, aquí por TikTok y por toda la media asociada, olvide de eso. Que hay un tema ahí, con la pista y todo, a ver quién cara lo mete duro al merengue. Es más, pongo un challenge ahí, el que le mete duro al merengue este, le voy a poner un video y le voy a hacer un video ahí, con todo el mundo ahí, con el baile. Dale, métele duro, tírate. Y el que le gusta, que se pueda bailar, lo que sea, dale, que lo voy a poner en el video también, olvide eso, que se joda. Va así. Escúchame, chula, ese ritmo tan rico. Baila de fruta y goce conmigo. No tenga miedo, que lo mío es tuyo. Así que dale, mami, pero dale duro. Así que tírate, tírate, tírate. Oh, mami, tírate. Tírate el baile. Ya ustedes saben quién soy. Oh, Wichey. Ya tú sabes. Y mami, yo quiero que te entusiasma. Que tú, tú estás de quemar fuego, ¿oíste? Ya. Escúchame, chula, ese ritmo tan rico. Baila de fruta y goce conmigo. No tenga miedo, que lo mío es tuyo. Así que dale, mami, pero dale duro. Así que tírate, baby, tírate. Dale, tírate. Oh, mami, tírate. Así que tírate, baby, tírate. Dale, tírate. Oh, mami, tírate. Tírate, tírate, mami, tírate, tírate. Mira esa jeva, me encanta cómo baila. Menea, menea, consume y farda. Ya no aguanto más, es que tengo que sacarla. Gozarla, sudarla, para enseñarla. Que esto yo lo bailo con una sola pierna. Un trago en las manos, así que dale, nena. Sude lo que quieras y no te preocupes. Que tengo las toallas para secarte. Quiero que tú sepas, a mí me dijo DJ. El merengue a ti te encanta y a ti te gana nadie. Así que dale, mami. Enseña lo que tienes, dame lo que tienes. Menea lo que tienes, así que dale, mami. Enseña lo que tienes, dame lo que tienes. Menea lo que tienes, escúcheme chula. Si el ritmo tan rico, baila de frutte y goce conmigo. No tenga miedo, que lo mío es tuyo. Así que dale, mami, pero dale duro. Así que tírate, baby, tírate. Dale, tírate. Oh, mami, tírate. Así que tírate, baby, tírate. Dale, tírate. Dale, tírate. Oh, mami, tírate. Tírate, tírate. Mami, tírate, tírate. Tírate. Oye, mami, chula. Cuide lo que sea. Esta noche será tuya. Dale, dale azúcar. Tírate, tírate. Mami, tírate, tírate. Ya tú sabes lo que hay. Esta noche tú te vas conmigo. Bye, bye. Así que dile tu amiguita. Bye, bye. Que mañana yo te llevo. Después que esta noche toco el cielo, mi cielo. Si tú quieres, yo sí quiero. Si puedes, yo sí puedo. Sin miedo, yo me meto. ¿Te atreves? Yo me atrevo. Así que dale, mami. Enseña lo que tienes. Traeme lo que tienes. Venea lo que tienes. Escúcheme, chula. Si el ritmo tan rico. Baila de frutas y goce conmigo. No tenga miedo, que lo mío es tuyo. Así que dale, mami. Puedo darle duro. Así que tírate, baby, tírate. Dale, tírate. Oh, mami, tírate. Así que tírate, baby, tírate. Dale, tírate. Dale, tírate. Oh, mami, tírate. Tírate, tírate. Mami, tírate, tírate. Así que dale, mami. Enseña lo que tienes. Traeme lo que tienes. Venea lo que tienes. Así que dale, mami. Enseña lo que tienes. Traeme lo que tienes. Venea lo que tienes. Tírate, tírate. Así que dale mami, me enseña lo que tienes Tráeme lo que tienes, me nega lo que tienes Así que dale mami, me enseña lo que tienes Tráeme lo que tienes, me nega lo que tienes Tírate, tírate mami, tírate Tírate, tírate, tírate mami, tírate Tírate Sabe Twice in the same Trae otro sabor Ha Concoviche